Hoy vamos a preparar unas torrijas de nata y arrope de Pedro Jiménez. Vamos a hacer dos versiones, las fritas y las horneadas. Vamos a necesitar un paquete de pan para torrijas, 200 ml de nata, un vaso pequeño de leche, un chorrito de arrope de Pedro Jiménez, 3 huevos, aceite de oliva virgen extra, 300 gramos de miel, un vaso pequeño de agua y un chorrito de Pedro Jiménez que le vamos a meter a la miel. Lo primero que vamos a hacer en un plato hondo, en un bol, vamos a poner la nata, un chorrito de arrope de Pedro Jiménez, si no tenemos arrope, Pedro Jiménez normal. Le añadimos un vaso de leche y mezclamos. Mezclamos todo bien para que quede más líquido esa mezcla y la llevamos al microondas 10 segundos para que se caliente. Todo el pan lo pasamos por esa nata, por huevo batido y lo dejamos ahí a escurrir. Lo vamos a dividir en dos partes, la mitad la vamos a hacer en el horno y la mitad la vamos a freír. Pues las que vamos a llevar al horno, en las rejillas las colocamos, yo las hice en el horno pequeño porque solamente iba a ser 6, las llevamos al horno 20 minutos a 180 grados. Las que vamos a freír, pues preparamos un plato con servilleta de papel, calentamos bien el aceite y las vamos friendo por tandas por ambas caras hasta que estén doraditas. Una vez que estén doraditas, las escurrimos bien y las ponemos sobre el papel para que suelte todo ese exceso de aceite. Ahora vamos a preparar la miel. La miel la ponemos en un cazo, en una cazuela, le añadimos un vaso de agua y otro chorrito de arrope o de Pedro Jiménez, lo que queramos. Ligamos bien y llevamos al fuego hasta que arranca el vid. La ponemos enmelar las torrijas bien en el fuego, meter y sacar, o bien retirando el cacharro del fuego y todavía caliente la miel, vamos sumergiéndola y las vamos pasando a un plato. La miel sobrante la echamos por encima. Enmelamos tanto las que hemos hecho en el aceite como las que hemos hecho en el horno. El resultado es el mismo. Lo que sí os digo es que de ambas maneras queda muy rica y totalmente recomendable.